Vecinos del Alto utilizan muñecos para espantar delincuentes, están cansados de la inseguridad. El Alto es una de las ciudades con mayores problemas de inseguridad. De hecho, según el Observatorio de Seguridad Ciudadana, es la que más delitos y muertes violentas tiene en todo el país. El Alto es también una urbe con vecinos que se caracterizan desde siempre por no quedarse sentados, mientras esperan las acciones de las autoridades. Y por eso, frente a la ola de inseguridad, las juntas de vecinos decidieron cerrar calles, establecer un sistema de alerta entre ellos y colocar muñecos a manera de advertencia a los delincuentes. Para simbolizar al ladrón y colgarlos en los postes de luz para ahuyentar, como decíamos al principio, para ahuyentar, para espantar. Ladrón pillado será linchado, más o menos así, este tipo de letreros están ubicados. Estas advertencias no son nuevas. De hecho, la policía ha rescatado en el pasado a varios delincuentes que se salvaron de ser linchados por vecinos cansados de la inseguridad. Lo que sí es nuevo es el nivel de organización de los vecinos. Todos se ocupan de ellos y están atentos a una reacción de emergencia ante un eventual pedido de auxilio.